Jornadas de Liga Sí, llevamos 8, solo 8, quedan 35 Hubo rama para Carrillo, para adentro Lo empata Lugo, lo empata Carrillo Llorando, diría, a trancas y barrancas Pero acabó entrando, marca Lugo, marca Carrillo El centro atrás, el remate, acabó tocando levemente Iván Bellar para adentro, empata Lugo Pues en este caso no la mostró Y cuidado porque sale por la banda derecha Ricard Sánchez que la bombea ¡Qué locura! ¡Qué locura! Bueno, bueno, bueno Gol de Cris Ramos Gol de Lugo Madre mía, llegó como un cohete Lugo, cuidado, remate, gol Acaba de empatar el partido el Lugo Este balón muerto en el interior del área La cazó Josep Señé Opa, la pérdida de Buffarini Arraga Cris Ramos Se ofrece a Gerard Valentín Buen pase al hueco ¡Gerard! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Lugo! Marca Gerard Valentín Vaya pase le ha metido Cris Ramos Medido, guiado para la velocidad Endiablada de Gerard Valentín Sabía su compañero que ahí va a llegar Controlo mal ahí Morán Se escapa Sebas 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 Golazo de Sebas Moyano Otro más El del honor de Lugo Error de Eric Morán Que pierde la pelota Vaya maniobra de Sebas Moyano Para reducir diferencias Con Ferradina 3 Lugo 1 A un minuto del final Mediendo el esférico al costado diestro Ricard Sánchez Adelantando la pelota para Jaume Acuellar Acuellar pone el centro Busca el remate Moyano No pudo engatillar bien la pelota Sigue el cuero suelto Seohane Jugando la pelota Esta vez sí para Moyano Dentro del área Moyano ¡Gol! Gol, 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 gol Gol de Sebas Moyano Marca el Lugo Hace unos instantes Hice una maravilla con la pelota Le hizo un 8 a su par Ahora la volvió a recoger dentro del área Por aquí No, por allí Dispara el palo corto Y se adelanta el club deportivo Lugo En el 22 Unión deportiva Las Palmas 0 ¡Gol! Balsake hacia el primer palo de cabeza Despejando la defensa Cuidado el balón Y la fronta ¡Gol! 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 ¡Golazo de Ricard Sánchez! Es increíble el golazo Que acaba de marcar Ricard Para empatar el partido En el estadio Los Juegos del Mediterráneo Tanto no hace sorprender tanto la afición Porque realmente ha sido bastante adrenalínico En los últimos años ¡Ojo, se envió! ¡Qué golazo de Cris Ramos! ¡Cómo definió! Rodrigo Eli Cuidado el balón en la frontal Sigue la jugada para el Lugo El disparo lejano ¡Oh, y va, y va, y va! ¡Oh, oh, oh! ¡Golazo de Pablo Clavería! ¡Pero qué le han dado hoy al Lugo! ¡Esto va de golazos! Le quiere jugar profundo Contactando de cabeza a Cris Ramos ¡Chavi Torres al golpeo! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo de Chavi Torres! Lo estaba mereciendo el Lugo Lo estaba buscando desde que anotó el primero La pelota cayó llovida dentro del área Para que Chavi Torres Con el brazalete del capitán del club deportivo Lugo En el brazo izquierdo ¡Aplausos! ¡Golazo de Chavi Torres! ¡Golazo de Chavi Torres ¡Golazo de Chavo Torres! Gracias.